Música Aquí los del BP Malula L prestando servicio al buque pesquero Yolanda L Hora 11 de la mañana Viernes Es el 2017 Estamos aquí en la área famosa Se le podemos llamar aquí la famosa tumba Donde la mayoría de redes siempre quedan Corriente fuerte Rotura Mira como con el pecho de la esposa Tuvieron que hacer maniobras Pasar el cabecero De la prueba Pasarlo por el macaco No puede subir Corriente muy dura Ahí Como ustedes están apreciando Los espivos están en maniobra Para ver si se puede Salar la red Ya llevan más de media red arriba Tienen una rotura desde la cinta Cadena, pura cadena Va quedando neta Ahí Ahí Va quedando Vamos viendo ya Mira ahí Se va a renovar el carácter No, ahí ya Ahí no se puede robar nada Hay un espalho que hay Va quedando ese espalho El famoso cementerio Ahí ya llevo más fracito Y llevo más fracito Ahí llevo más fracito Ahí llevo el paño fino A ver si se puede salvar algo ahí A ver si se puede salvar algo ahí A ver si se puede salvar a los muchachos Si no, a puerto A ver si se puede salvar algo Ahí está, Yolanda A ver si se puede salvar algo 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 Miren toda esa jeta que va quedando ahí abajo, si se te acuerdan. No me van a escapar.